Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su Organismo de Derechos Humanos están al servicio de los potentados. Es para que estuviese la OEA convocando a todos los Estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso y que se le restituya en su cargo, porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo y la respuesta es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de información en el Perú, la gente se entera por las redes sociales, el olvido de la gran prensa internacional. Bueno, ni la ONU interviene. Entonces, es lamentable. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15 por ciento de aceptación, el 85 por ciento la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación del Congreso. Los diputados tienen el 90 por ciento del rechazo.